Este es Juan, de sexto de primaria del Colegio Carlos III en Cádiz. Nos va a hacer esta división por el método sintético de por órdenes. ¿Quién le pone una cuestión que se pueda resolver así? Abel, dinos. Tenemos una tinta de 693 milímetros y queremos departirlo en 7 como un solcido. ¿Vale? Muchas gracias. Veamos aquí. ¿Qué hacemos? Tenemos una rejilla con los tres huecos y va de 0,2 al 6. Nos puede departir entre 7,1 a 6,3. Y sería 6 décimas más 9 centésimas son 69 centésimas. 69 entre 7,1 sería 9, sería 63,9 y sobraría 5,1, que sería 5,1 centésimas y una cincuenta y una milésima. Muy bien. Más las tres milésimas que tenemos aquí serían cincuenta y cuatro milésimas. Cincuenta y cuatro milésimas entre 7,1 sería 7, sería 49,7. Y me sobraría... Ponerle 7, ponerle 7. 0,3, que sería 50 más 4, 4,3. ¿0,3? 0,49,7 a la 50 son 0,3 más 4, son 4,3. Muy bien, entonces el resultado... Entonces sería 0,097. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.